Hola a todos en Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les voy a platicar de una obra de teatro. Madres e hijos se presentan en el Teatro Milán con las actuaciones de Diana Bracho, Juan Manuel Bernal, Eugenio Rubio y los pequeños Antoine Trejo y Luca Guerra, quienes alternan funciones. Además, viene en la dirección al destacado mexicano Diego del Río. Esta obra toca temas como el amor, la familia y la pérdida. ¿Me acompañan? Murió a tu hijo. Ah, es una historia larga y complicada. ¿Nani sabe lo que es el sida? Sí, lo vi en la escuela. No, no te quitaste la chamarra. Acuérdate que nos tenemos que agarrar la chamarra y esto si no te vas a asar aquí. Como la señora cuando llegó, que traía un abrigote y se estaba asando y no se la quería quitar. ¿Qué? ¿Qué? Acuérdate que nos tenemos que agarrar la chamarra y esto si no te vas a asar aquí. ¿Cuándo se agarró? Ya, Dani, basta. Discúlpenos. Por favor, a ver, no te disfrutes por él, pues es natural. ¿Qué es lo que 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 es. Es lo que 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 es lo La obra dignifica la paternidad, no genéricamente, no por género, sino la paternidad como una relación, como un acto de amor, como una posibilidad de dar vida a alguien, con amor, con cuidado. Es realmente muy interesante lo que plantea Terence Magdalena esta obra sobre la paternidad. Pero también habla de las pérdidas, de los duelos, de las pérdidas, de las ausencias, sobre todo del hijo, que es la pérdida de un hijo es de lo más fuerte que le puede pasar a un saludo. Y Betty ha perdido a su hijo, entonces también ella tiene este dolor terrible, bien profundo. Entonces la obra es muy compleja porque habla de muchísimos sentimientos humanos y hasta trata con una delicadeza, Terence, impresionante. La dirección de Diego es fantástica. Porque yo nunca viví siendo padre y él nunca se vio no siendo padre. Así que cuando empezamos a salir, lo primero que me dijo es que quería formar una familia y él me ha sido muy padre. Como decía ahorita Diana, tiene ese matiz de sencillez que cuando no te das cuenta en realidad está tocando muchos temas, pero si la hacemos bien tiene que mantenerse en esa zona en donde como la vida tú no te das cuenta de todo esto que se está hablando. Y de alguna manera creo que así llega el tiempo, llega la edad y llegan las preguntas. Mira, yo creo que hacer teatro es un milagro, literalmente. Y hacerlo con una compañía tan amorosa y tan generosa, yo creo que es otro sueño. Entonces, y además con una obra que habla de la familia y del amor de la familia y del perdón, de los secretos. Siento que la obra es una invitación al amor, literalmente. A derribar cualquier cosa que nos impida a estar juntos, a compartir, a convivir. La obra cuenta con funciones los días viernes, sábado y domingo y se presentará hasta el 30 de junio. Los boletos están volando, así que si tienen la oportunidad de ir a ver esta obra se las recomiendo muchísimo. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta ir al teatro. Nosotros nos vemos en la próxima.